Para narco que hay para algunos y para muchos naditas Chacarera, chacarera, todos somos iguales Para uno los beneficios y para otro los males ¿Se acuerda Doña Magloria cuando pase por Herrera? Un fueguito hacía un ver en la claridad primera Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido Nadie sabe de bien lo ingrana que le había sido Nadie está en el de los dos, su ser el destino fiero Solita su alma en el mundo, la pavita y el bracero Chacarera, chacarera, todos somos iguales Para uno los beneficios y para muchos los males ¡Machos! Muchas gracias por heartbreaking A todos nosotros siempre compartamos, que lindo, gracias